Música Hoy Julia Tours y Julio Alonso Viajes, como siempre te invitamos a viajar. Hoy viaja toda la familia, nos vamos a Cuba, nos vamos a Varadero, nos vamos a Paradisus, adonde al Family Concierge, un sector y servicios exclusivos para toda la familia, el lujo a la medida de los más chiquitos. Para que mamá y papá disfruten de la playa, en Paradisus Varadero tenemos un kit club para los niños, de 8 meses a 18 años, aquí actividades recreativas, juegos, teatro, actividades en la playa, todo, todo, todo para que los más pequeños y los niños de la familia disfruten de unas vacaciones únicas. Acordate, Family Concierge de Paradisus Varaderos, pedile a tu papá y a tu mamá que te lleven. Y mientras los más pequeños están en el kit club, los adultos pueden disfrutar y relajarse de G.E. Spa, con todos los servicios del spa de altísima calidad, circuitos termales, masajes y por qué no, esos masajes relajantes frente al mar. Sin dudas, vacaciones para los grandes y los chicos. No te olvides, Paradisus Varaderos Family Concierge, tus próximas vacaciones. Y ahora, Guadalupe de Julio Alonso tiene una super oferta para vos. Recuerden chicos, nos vamos a Cuba, nos vamos a Paradisus. Julia Tours y Julio Alonso Viajes, las vacaciones bien hechas. Sin dudas, el lugar ideal para descansar y disfrutar de sus vocaciones en familia es Paradisus Varaderos. 10 días, 9 noches, volando con la TAM desde Córdoba con régimen All Inclusive. Te esperamos en nuestras oficinas ubicadas en 25 de mayo, 18, piso 4, oficina 31. Recordá que podés jugar en 12 cuotas sin interés. Julio Alonso, que dale bienvenida.